Hola, los saludo, que tengan un feliz día. Hoy voy aquí a ponerme mi labial mate líquido de larga duración. El color es el First Kiss. Para que ustedes vean, este es un color natural. ¿Cómo quedan los labios? Así de rápido puedes dar un toque femenino a tu cara, a tu imagen. Y siempre recuerda traerlo uno en tu bolsa. Siempre todas las mujeres traemos uno. Lo puedes ordenar en mi página si te gusta. Puedes tener opción de diferentes colores. Te invito a que visites mi página www.mayafra.com. Sandra MTZ. Ahí vas a encontrar la variedad de colores a tu preferencia. Te deseo un feliz lunes. Que disfrutes este día hermoso. Recuerda tener una actitud positiva. Te deseo lo mejor. Feliz lunes.